¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a estar en las escuelas del área oeste, Aguadilla, Isabel, Aguada, Moca, voy a estar acaparando todas esas actividades para evitar la desección escolar y estamos bregando ahora los temas nuevos que tengo. O sea, perdóname, volviendo a lo de la propuesta con Evelyn Vázquez, ¿ustedes van a estar visitando las escuelas, van a estar promoviendo que se evite la desección escolar? ¿Vas a ir por las escuelas del área oeste? Sí, del área oeste. ¿Vas a tener un número musical para eso? Sí, voy a tener un número musical que lo estoy preparando el tema, que va a tener ese mismo tema evitando la desección escolar, voy a estar en la escuela promoviendo eso mismo. ¿Y cómo surgió eso? ¿De quién fue la idea? Esa idea fue de mi manejador, que me dio esa idea para mi management and promotion, que me dio esa idea para ir a las escuelas y es una idea para entrar en el público y para comenzar. ¿Tú sabes que muchos estudiantes de escuelas superiores, de escuelas intermedias, elementales, ven este programa? Sí, seguro. Y es bueno que te vayan conociendo para que estés por ahí, cuando llegas a la escuela, pues vayas motivado y ellos estén motivados y sepan que tú les traes algo, un mensaje bien importante. Sí, ya saben, ya cuando vean esto, ya saben que ya yo voy para la escuela, van a estar esperándome. ¿Vas a ir con un espectáculo o simplemente un número musical? El número musical puede ser que haga un espectáculo con mis bailarinas y todo, mis shows completos, depende de eso, estamos en la propuesta. ¿Ya tienes un espectáculo montado? Sí, tuve un espectáculo montado ya con bailarinas, un espectáculo de 30 a 40 minutos, que es lo normal. Oh, qué bueno. Entonces, ¿dónde te has presentado? Pues me he presentado, estuve cantando en Nestuno, una discoteca en Isabela, he cantado en fiestas patronales, ahora voy a estar en Ponce. ¿En qué sitio? ¿En qué día? En el Pachín Vicente, hay un auto show que voy a estar allí presentándome. ¿Y cuándo es eso? Eso es el 15 de octubre. El 15 de octubre, así que la gente de Ponce que nos están viendo, el Pachín Vicente, el joven aquí, ¿por qué le escogiste ese slogan, la dulce melodía? A mí me da gracia porque hicimos un blooper, ¿verdad? Cuando estábamos grabando. La dulce tentación y es porque tengo un cliente que es de chocolate y ese y se me quedó pegado. No, como quiera está bueno eso. Está bueno, ¿verdad? Eso suena bien. Sí, seguro, pero es la dulce melodía. ¿Por qué? Yo soy sweet, tú sabes, yo vengo pues cantando la musiquita para las nenas, tú sabes, romántica y yo canto sweet. Y decidí ponerme la dulce melodía porque mi melodía es dulce. Mira, ¿cuándo vamos a tener esa producción en el mercado? Yo espero ya el año entrante, febrero o marzo, ya tener mi disco completo, mis temas, mi momento. Si el señor lo permite, vamos a ver cómo sigue bregando y yo espero en el señor que ya para febrero o marzo ya tener mi disco, ya mi momento de Yo hago la dulce melodía. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues te deseo mucho éxito, te invito a que cuando ya tengas esa producción nos visites nuevamente para que el público la pueda escuchar. Me han dicho que cantas muy bien, que te vas a pegar bien chévere. Tengo un tema con Nengo Flow, un artista de género también, tengo un featuring con Nengo Flow, a dúo, que ya ese tema está pegajoso. Pero ven acá, mira, yo tuve, la semana pasada estuvo aquí con nosotros, que lo habíamos presentado ya, pero lo tuvimos a Jakey y Maximan. Y yo le dije, bueno, ustedes me van a tirar aquí el corillito a capela de ¿cuándo, cuándo, cuándo? Pues tirame algo de lo tuyo a capela ahí. Ah, ok, te va a cantar la romántica, él dice. Siento que te quiero, pero no puedo, me desespero y no puedo. Ah, bueno, eso, ¿cómo se llama ese tema? Siento, siento. Siento, muy bien, ese va a estar en la producción tuya. Sí, también va a estar en uno de los temas. Bueno, pues gracias por estar con nosotros, algo más que le quieras decir a tu público, dame esos números para cuando te quieran contratar, llamen a tu manejador. Número para contratación es 942-7615 para cualquier contratación. Ah, bueno, la gente de Aguadilla que nos ve muchísimo allá, ya tienen un cantante más aquí para que lo vayan conociendo y prepárense que viene su nueva producción. Con Joao Dulce Melodía. Ahí lo tenemos. Gracias por estar con nosotros, hermano. Amigos, no se retiren, hay mucho más en el que has hecho tu favorito, Juan de Vega, en show. ¡Gracias por ver el video!